Hola a todos y bienvenidos un día más al canal EducaSalud. En el vídeo de hoy quiero hablaros de los ácidos grasos omega-9, en especial del ácido oleico, que sabéis es el componente principal del aceite de oliva. Además de los muchos beneficios que nos puede aportar los ácidos grasos omega-9 a la salud, vamos a ver cuáles son las fuentes principales de estos ácidos grasos, aparte del aceite de oliva, y también algunas precauciones que hay que tener en cuenta. Empezamos. Los ácidos grasos omega-9 son un tipo de grasa monoinsaturada. Lo que significa que tienen un solo enlace doble en su estructura molecular. El ácido graso omega-9 más común es el ácido oleico. Los omega-9 se caracterizan por tener el último doble enlace de su cadena de carbono en la posición 9, contando desde el extremo del grupo metilo. Aparte del ácido oleico, hay otros ácidos grasos monoinsaturados que pueden formar parte de la categoría de los omega-9. Por ejemplo, el ácido eicosenoico. Este ácido graso monoinsaturado tiene 20 átomos de carbono y un doble enlace en la posición 9. Y en segundo lugar está el ácido erúcico, presente en algunas grasas vegetales como el aceite de colza. Se debe tener en cuenta que el ácido erúcico ha sido objeto de cierta controversia debido a su relación con posibles efectos adversos para la salud, y algunos aceites de colza modernos tienen bajos niveles de este ácido. Demos algunos puntos claves de los ácidos grasos omega-9. Por ejemplo, el ácido oleico es el ácido graso omega-9 más destacado y se encuentra comúnmente en aceites vegetales como el aceite de oliva, aceite de canola o aceite de aguacate. También está presente en alimentos como las aceitunas o los frutos secos, por ejemplo almendras, nueces, pistachos, también en las semillas de girasol. Recordad que los ácidos grasos son una fuente importante de energía para el cuerpo. Los omega-9, al ser grasas monoinsaturadas, pueden proporcionar una fuente eficiente de energía cuando se consumen en moderación. Es importante señalar que aunque los ácidos grasos omega-9 pueden ser beneficiosos para la salud, pero es esencial mantener un equilibrio adecuado de los ácidos grasos entre ellos, es decir, los omega-3, los omega-6 y los omega-9 para así obtener todos los beneficios para la salud. A continuación, os doy algunos beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-9, en especial el ácido oleico. En primer lugar, para la salud cardiovascular. El ácido oleico, el principal componente de los ácidos grasos omega-9, ha demostrado tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. Ayuda a reducir los niveles del colesterol llamado malo y aumentar los niveles del colesterol llamado bueno, es decir, el HDL. Eso a su vez puede ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, la reducción de la inflamación. Los omega-9 tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica se ha asociado con diversas enfermedades como enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos autoinmunes. En tercer lugar, para el beneficio del control de azúcar en la sangre. Hay estudios que sugieren que el consumo de ácido oleico puede tener efectos positivos en la sensibilidad a la insulina y en el control de azúcar en sangre, lo que puede ser beneficioso para personas con diabetes o en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En cuarto lugar, está el apoyo a la pérdida de peso. Aunque se necesita más investigación, hay estudios que sugieren que los ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, podrían tener un papel en la pérdida de peso y la gestión del apetito. Quinto, la salud para el sistema nervioso. Los omega-9 son componentes importantes de las membranas celulares del sistema nervioso. Su presencia es esencial para el desarrollo y la función normal de este sistema. Sexto, absorción de nutrientes. El ácido oleico puede mejorar la absorción de ciertos nutrientes liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. Esto significa que puede contribuir a una mejor absorción de esos nutrientes esenciales en el cuerpo. Séptimo, también por sus propiedades antioxidantes. Hay estudios que sugieren que el ácido oleico tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Y en octavo lugar, su estabilidad a altas temperaturas. El ácido oleico es resistente al calor, lo que lo hace adecuado para cocinar a temperaturas moderadas. Por esta razón, los aceites ricos en ácido oleico, como el aceite de oliva, son opciones populares para cocinar. A continuación, os doy una tabla que menciona la cantidad aproximada de ácido oleico por cada 100 gramos en algunos alimentos. Como veis, el aceite de oliva es uno de los que tienen más ácido oleico. Después está el aceite de almendra, el aceite de canola o el aceite de girasol con alto contenido oleico. Y luego después, en cuanto a otros alimentos, tenéis los aguacates, las almendras, las nueces, los pitachos, las aceitunas, etcétera, etcétera. Hablemos brevemente del punto de humo, por ejemplo, del aceite de oliva. Es decir, qué diferentes tipos de aceite de oliva podemos encontrar en el mercado y al mismo tiempo el punto de humo para saber exactamente cuándo o hasta dónde puede llegar la temperatura en su uso en la cocina. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra tiene un punto de humo más bajo, generalmente alrededor de entre 160 y 190 grados centígrados. Debido a su pureza y a su procesamiento mínimo, es mejor usarlo en aderezos para ensaladas o en platos que no requieran altas temperaturas. Es decir, consumirlo en crudo. En segundo lugar está el aceite de oliva virgen, un aceite de oliva regular, que tiene un punto de humo ligeramente más alto que el virgen extra, alrededor del 190 o 220 grados centígrados. Este tipo de aceite de oliva es más adecuado para cocinar a fuego medio. Y luego está el aceite de oliva refinado, que ha pasado un proceso de refinamiento y por lo tanto tiene un punto de humo más alto. Puede soportar temperaturas más altas y son adecuadas para freír o cocinar a fuego lento. El punto de humo para el aceite de oliva refinado está entre los 210 y los 240 grados centígrados. A continuación hablemos de las precauciones a la hora de consumir este tipo de ácidos grasos omega 9. Por lo general, como estáis viendo, son beneficiosos para la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la moderación. Los ácidos grasos omega 9 hemos dicho que son saludables, pero todas las grasas son densas en calorías y un consumo excesivo de calorías puede contribuir al aumento de peso. En segundo lugar, el equilibrio con otros ácidos grasos hay que tenerlo en cuenta. Recordad que es crucial mantener un equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de ácidos grasos, como hemos dicho, el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Un desequilibrio en la ingesta de estos ácidos grasos puede tener implicaciones para la salud. En tercer lugar, tenéis que tener en cuenta el origen de los alimentos. La calidad del ácido oleico dependerá del origen de los alimentos que lo contengan. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra extraído en frío es una fuente de alta calidad en comparación con los aceites procesados. En cuarto lugar, también tener en cuenta la calidad del aceite en la cocina. Es decir, al cocinar con aceites ricos en omega 3, como el aceite de oliva, es importante tener en cuenta la calidad del aceite y el punto de humeo. Evita calentar aceite más allá de ese punto de humeo que hemos dicho anteriormente, ya que eso puede generar compuestos dañinos. En quinto lugar, ten en cuenta las alergias. Hay personas que pueden tener alergias o intolerancias a ciertos alimentos como los ácidos grasos omega 9, como los frutos secos o el aguacate. Por lo tanto, es importante estar al tanto de cualquier reacción alérgica y ajustar la dieta en consecuencia. Y en sexto lugar, ten en cuenta también la interacción con medicamentos. Si ya estás tomando medicamentos o tienes condiciones médicas específicas, es aconsejable consultar a un profesional de la salud si vas a hacer cambios significativos en tu dieta o te vas a suplementar con los ácidos grasos. Por último, ten en cuenta los efectos sobre la diabetes. Hay estudios que sugieren que el ácido oleico puede tener beneficios para la sensibilidad de la insulina y el control de azúcar en sangre. Por lo tanto, las personas con diabetes deben hablar con su médico antes de hacer cambios importantes en su dieta. Por último, recordad que el ácido oleico es un tipo de ácido graso, como hemos dicho, omega 9, pero que puede ser sintetizado en el cuerpo a través de procesos metabólicos. Aunque se clasifica como un ácido graso monoinsaturado y se encuentra comúnmente en muchos alimentos, el cuerpo humano tiene la capacidad de producir ácido oleico en sí mismo. La síntesis de este ácido oleico ocurre principalmente en el hígado y esto hace que no haya una dosis recomendada diaria de ácido oleico como sí puede ocurrir con los omega 3 y los omega 6, que no pueden ser sintetizados por el organismo y que hay que incorporarlos directamente a la dieta. Bueno, seguro que muchos de vosotros sois habituales consumidores del aceite de oliva, pero que por cierto vaya a subida de precio que ha experimentado el pasado año. Próximo vídeo, ¿Por qué la carne de cerdo tiene tan mala fama? Os lo explico. Buena salud a todos.